Hoy he preparado un incienso para conectar con la energía femenina, la sensualidad y la pasión. Si te gusta, está en mi tienda. Uno de los ingredientes es la milenrama, cosechada en mi jardín. Esta planta facilita el sentir el amor profundo y trabaja con el chakra del corazón. Sirve para curar heridas del aura y el corazón herido. Otro ingrediente que he usado es el eucalipto, recolectado en el bosque que rodea mi pueblo. Esta planta facilita la conexión con el yo interior y limpia el aura. Es mucho mejor quemar inciensos naturales que utilizar los artificiales que venden en las tiendas, porque a estos les añaden químicos para que prendan bien y no se apaguen. En cambio, con los inciensos artesanales, el uso del carboncillo permite desahumar la mezcla de hierbas y resinas naturales sin el uso de químicos y dura bastante rato encendido. El incienso se puede usar para meditar, conectar con nuestra energía femenina y para inspirar ensoñaciones. También podemos ahumar las estancias de la casa, como nuestra zona de meditación o de rituales, o el dormitorio. Las estancias se impregnan de esta energía femenina para ayudarnos a sentir paz interior y conexión con nuestra alma.